Mi nombre es Yamil Inidelvia Chantzul, soy del pueblo de Sanacat, Yucatán y pertenezco al pueblo maya. Yo soy parte del CNI y hace un año yo me integré, pero el CNI ha venido trabajando desde más de 5 o 7 años en Yucatán y ahora estamos retomando el trabajo. Y somos de diferentes comunidades y de diferentes ciudades, incluidas Mérida, Jó, y por eso reconocemos a CNI como Jó. Y bueno, nosotros ahorita estamos trabajando como parte del grupo, porque pensamos que antes de salir nosotros debemos estar consolidados, nosotros debemos estar como limpiando nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma, aprendiendo a compartir porque tenemos diferentes perspectivas. Y que eso no sea un problema. Entonces nosotros como CNIJ estamos empezando a reunir, creando un espacio político. Entonces cada una vez a la semana nos reunimos en la noche hasta la madrugada para tener lecturas, hablar sobre lo que está pasando en Yucatán. Y también nosotros estamos en cada organización. Cada uno de nosotros colabora en un colectivo y en una organización diferente. Y estamos tratando mucho de que lo que aprendamos como CNI en colectivo podamos llevarlo a cada una de las comunidades. Y uno de estos, de la palabra que estamos tratando de llevar siempre a la práctica es el mandar obedeciendo. Y nos hemos encontrado que en nuestros colectivos o en estos otros colectivos que estamos tratando también de formar, es difícil, como en todo trabajo es difícil. Pero nosotros cada vez con este tipo de comparticiones aprendemos nuevas cosas, sobre todo en la práctica de cómo es este mandar obedeciendo y los siete principios del zapatismo, los siete principios del CNI. Y tratamos de llevar esta palabra. Como compañeros, como compañeras del CNI, estamos trabajando en la educación libertaria con los niños. Estamos trabajando sobre plantas medicinales. Y como dijimos anoche en la compartición, estamos trabajando contra ese mal gobierno que vende con nosotros, vende nuestra cultura. Tenemos el Festival Internacional Maya y se ha invertido mucho dinero. Y la gente no nos deja de ver de que tenemos plumas, de que necesitamos estar con taparrabos. Y de algún modo quiere extinguir nuestra lengua, porque no la está valorando, no le está dando la importancia. Entonces también como CNI, cada uno de nosotros como compañeros, estamos tratando de aprender. Bueno, yo sé mi lengua y los compañeros que no lo saben también lo están aprendiendo. Entonces es un aprender, como ir retomando el trabajo del CNI, como limpiando este alma, este espíritu. Para poder ya entonces salir a lo mejor con estas demandas, como que nuestro trabajo está centrado más en las comunidades. Más que hacer a lo mejor demandas, lo que estamos tratando de hacer es trabajar así desde abajo con la gente. Llevando esta palabra que en esos encuentros aprendemos. Pues escuchar tantas injusticias, vemos que el mundo, cada vez el mundo a lo mejor necesita pues compas como nosotros. Que estemos organizándonos y que estemos queriendo hacer estas cosas de manera diferente. Y bueno, también como CNI nos tocó estar en la cocina. Hemos estado desde el 26 trabajando, estando aquí con la gente porque también pensamos que la gente de aquí pues necesita algunos compas. Y también venimos a ayudarlos en la barrida, en la cocinada, escuchando la palabra, aprendiendo. Entonces para CNI, Mérida y en general hubo muchos solidarios que seguramente a lo mejor vamos a ir anexándonos a este trabajo uno mismo. Dejando ese trabajo uno mismo, muchos compañeros de otras comunidades de Yucatán, de Mérida, están aquí en la talacha de la barrida, de la cocinada. Y eso también nos sentimos que nos está fortaleciendo porque vemos que se puede, si podemos.